Ya estamos, siempre corto la música del intro, la cago y la cago y la cago, no puedo meter el pinche micrófono de nuestra voz sola, no puedo, no puedo, buenas noches toda la gente que muy amablemente nos ve, nos escucha, aunque sea lo pone a lo lejos para que se escuche nuestra voz aguardientosa, para este bonito programa que hacemos con mucho cariño todos los lunes en gastrico.tv, ahí estamos. Bueno, ya nos pueden ver, está Juan Cristian Aguirre de quien voy a poner en este momento su pleca. Hola amigos, ¿cómo están? Juan Cristian arroba al faro de la luz en todas las redes sociales, ¿no? Así es, ahí me pueden encontrar en cualquier red social. Ahí está, Instagram, Snapchat, Twitter y ya. Ahí estamos y estoy yo, yo mero, soy ro, arroba rogalanerre en Twitter, por ahí podemos comunicarnos y pueden mandarnos pues mensajes, comunicarse con nosotros, a lo mejor si quieren hablar de algo, algún tema musical, cultural, algo que les haya rayado muy cabrón en la semana, lo tocamos sin problemas. Y pues bueno, no queda más que meterse al Twitter de Gástrico también, porque ahí se comunican con todo el sitio, con toda la oficina de redacción, con todo mundo que está en este aparatejo de internet, en arroba elgástrico y pues ahorita estamos transmitiendo en directo vía Facebook Live en facebook.com diagonal gástrico. Ahí están todas nuestras credenciales maestras. Muy bien. ¿Cómo ves? Muy bonito. Ahora sí, muchachos, pues hubo cosas bonitas en la semana, hubo mucha, mucha cultura pop. Sí, sí. La cual hablar. ¿De qué nos arrancamos? ¿Con qué nos arrancamos, Juan Cristian? De todo lo que hemos hecho en este, en este, ay, con todo, güey. Con todo, con todo. Lo que hicimos. ¿Cómo ves? Empezamos con, pues, Bjork. Bjork, ¿qué es como un tema relevante? Bjork, Bjork, debo aceptar, yo sé que a lo mejor me van a linchar allá afuera a todos los internautas. No es muy de mi agrado. ¿Qué? Muy de mi agrado. ¿Qué? 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 Dios mío. No es muy de mi agrado, Bjork. Pero creo que es más el contexto mexicano, lo que no me agrada, que el artista en sí. Me gusta, no pierdo la cabeza, tiene cosas buenas. Pero, por ejemplo, el video que sacó apenas hace ratito, que es un VR. Ah, claro. En YouTube, que se volvió la gente loca. Está bueno, pero no más, ¿no? No sé. ¿Tú qué opinas? Pues, no sé, yo creo que, o sea, sí es muy buen artista y es como que algo, algo que tendrías que ver en algún momento de tu vida, creo. Sería lo adecuado. Y haber tenido la oportunidad de verlo ahí en el auditorio, pues, supongo que fue maravilloso. O sea, traía como 50 músicos en escena, ella cantando como si fuera una soprano, o sea, era un show que valía muchísimo, muchísimo la pena. Sí, yo creo que los que pudieron irse a ver a Bjork en vivo, está chingón, porque, pues, nada, es un artista a la cual le han dado muchas cosas chingonas, como, no sé, trabajar con la Reactable, antes que nadie. Ah, claro. De los pocos artistas que trabajaron con la Reactable, no sé, de los mexicanos, este, bueno, Bostec y Fusible, Nortec, y fueron realmente muy, muy pocos artistas los que pudieron trabajar con, con este tipo de instrumentos. Vamos, tiene muchos privilegios porque se ha sabido sobresalir de, pues, de los demás, ¿no? Se sabe hacer buena música, buenos proyectos, vamos, incluso hay una cultura del cosplay alrededor de quien va a ver a Bjork. Es muy extraño. Eso está padre. Pero, pero, sí, yo creo que la gente lo disfruta. ¿Cómo ves? Yo veo muy bien, la verdad es que, pues, es un artista que vale la pena, la verdad. O sea, podrá gustarte o no, podrás conocer sus últimos discos o no, pero va a ser muy buena música, quieras o no quieras, es, es garantía garantizada. ¿Qué? Sí. Pero sí. Una garantía garantizada. Garantía garantizada. En voz de Miguel Luis. Sí, sí, sí. Este, no, la verdad es que sí, sí es algo que no te vas a arrepentir, seguramente va a ser una experiencia y verlo en alguna ocasión va a la pena, así como ver a Radiohead, así como ver a los Cocteau Twins, quizá, como ver a los Rolling Stones, que a lo mejor los ves por última vez y se mueren, o Paul McCartney, son de esas bandas, Robert Plant, que en nuestra generación al menos los tienes que ir a ver, porque quién sabe si los vuelvas a ver en la vida. Pues sí. Bueno. Al cual. Bjork estuvo en la Auditoria Nacional tocando para todo mundo su... Bueno, para todo mundo que estuviera entre mil y cacho y siete mil pesos. Estaba carísimo. Pero para todo mundo. Carísimo el boleto. Sí. Pero si estuvo tocando en realidad, si lo tenías, pues vas, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito de video, lo que podemos filtrar a través de YouTube. Internet. Y de Facebook, claro. Y sí, estaba muy caro, pero yo creo que si eres muy fan y tenías el varo, valió más la pena ir a verlo al auditorio que, por ejemplo, el Ceremonia, el tan hablado. Pues sí, definitivamente sí, ¿eh? Por el repertorio que traía. No, y por la cantidad de músicos, o sea, y porque estás en un espacio que está tratado de manera acústica para que se escuche muy bien. Sí. Además, el auditorio es muy bueno, ¿no? Suena muy bien. Sí, ahí suena increíble todo. Malo que te tienes que sentar a huevo, pero... Pues sí, una por otra, ¿no? Unas por otras. Sí, la verdad es que sí. Bjork, si tienen algo que decir de Bjork, ya saben, comuníquense hacia acá. Yo no tengo mucho más que decir, más que si lo vieron, qué chingón. Gran experiencia seguramente para ustedes. Este es el video que salió el día de hoy, que es un VR, o sea, aquí se ve feón porque está hecho para la realidad virtual, pero hoy salió y ya sabes, los medios se volvieron locos así como si hubieran escogido al nuevo Papa o algo así. Pero eso fue lo que vimos de Bjork. ¿Cómo ves mi Juan, Cristiano? Pues lo veo excelente, amigo Ro. O sea, no sé, y fue una semana interesante, ¿no? Porque igual que estuvo, pues tuviste en este espacio chiquitito que se llama Departamento ahí en Álvaro Obregón, pues tuviste el viernes a Flooring Points en versión DJ y el sábado pues se canceló el ceremonia, pues Nicolás ya reaccionó súper rápido y decidió tocar también ahí en Departamento. Entonces, muy poquitas personas tuvieron la oportunidad de ver a este cuate ahí en ese huevito. Y al lado, en Pan y Circo, también AJ Davila tocó, que iba a tocar el sábado en este, en ceremonia. AJ Davila que estuvo, bueno, que para mañana o pasado posiblemente, escenas Alex Lara toca con AJ Davila y pues ahí si quieren. Estuvo bien porque no sé si Nicolás Yar, pero yo creo que los, los que buquean estos eventos, o sea, los del Departamento y los de Pan y Circo, dijeron, güey, vamos, güey, a lo mejor ya está aquí, nos cobra menos, es un venido chiquito y ya lo agarramos, nos ahorramos el viaje y nos ahorramos el hospedaje que ya había pagado ceremonia previamente. Que fue un desmadre, toda la gente en redes sociales, pues, tal cual, insultando, ¿no? Pero no un mal pedo porque, pues la verdad es que fue por una buena razón. Sí, no sé, es que creo que el proceso estuvo mal, ¿sabes? Este, por ahí escuché que había personas que llegaron desde las dos de la tarde y los tenían ahí afuera, sin poder entrar, pues, con la reja y no. Y les dijeron, aguanten dos horas, en dos horas volvemos a, ya está todo listo y pueden ingresar y bla, bla. Pues pasan las dos horas, son las cuatro de la tarde y la gente le dicen, ¿saben qué? Que siempre no. Mándale el comunicado oficial de que se cancela ceremonia y pues ya estas personas que estaban viviendo, bueno, que venían de fuera de México o fuera del Estado de México, llámese Puebla, Querétaro, Veracruz, cualquier lugar que se te ocurra. Madalajara, lo que sea. Sí, 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 este, pues, les dijeron a los chavos, ¿qué onda? Ya nos vamos. Se quedan o se van. Y, pues, se tuvieron que ir, ¿no? Y ya son personas que gastaron un hit que te gustó, unos cuatrocientos y cientos pesos en un transporte que jamás iban a poder recuperar, ¿no? Creo que eso fue como un avión, güey. Sí, que también hubo gente de ese tipo. Solo de Madalajara, güey. Sí, ¿no? Y eso, pues, ya, de ahí entrada ya fue terrible, ¿no? Después, como, ¿qué te gusta? Hasta diez de la noche del sábado sacan el comunicado de que este, de que se va a renovar la ceremonia el domingo. Pero, o sea, ya te aventó, o sea, ya lo ves cancelado y después dices a la gente, no, que sí, al final sí va a haber festival. Sí, pero sí, pero descafeinado, ¿no? Exacto. Y después, pues, esta onda de que, pues, el cartel no lo aventaron hasta el domingo en la mañana. Domingo ocho, ocho de la mañana, ocho veinte. Entonces, pues, imagínate estas personas que tenían planes o que querían hacer algo temprano o whatever, pues ya, o sea, pues ya no pudieron, ¿sabes? Si desde un principio, no sé, como que hubieran pensado esta parte de, supongo que este tema fue una, fue por negociaciones, ¿no? De quién, quién puede tocar, qué artista puede tocar, qué artista no puede tocar, este, y si se acomodan los horarios, no se acomodan los horarios, eso, eso creo que hizo que se retrasara tanto todo esto, ¿no? Pero. ¿Quién se tiene que ir a tocar a otro lado? Ajá. Sí, pues, sí, tuvimos, hubo que, de entrada, ya había una cancelación previa, ¿no? Pero de los tres que recuerdo que cancelaron fue MIA, Floating Points y este Beach House. Ajá. Y, pues, sí, había mucha gente que, pues, sí, se decepcionó un poquito, sobre todo por MIA y por este Beach House, ¿no? Que tienen bastantes seguidores. Sí, muchos, muchos. Yo, yo supe de gente que ya no fue MIA y dijeron, pap, pues, gracias, ¿no? Gracias, y mucha gente más que, pues, güey, tienes que trabajar el lunes. Sí. Algunos tuvieron que viajar y decían, bueno, regresamos el el domingo, descansamos y a trabajar. Exacto. Otros que tomaron vuelos y que ya decían, güey, mi vuelo sale mañana, no puedo ir al ceremonia mañana y eso nadie me lo va a pagar. Claro. Tengo amigos que que se lanzaron o que estaban en el camión porque ofrecían un paquete para viajar. Ajá. Y regresar y que se quedaron ahí, así como que nunca creen que se cancelan, jóvenes, ya no vamos a ir para allá. Ya vamos, o sea, vamos a ir, pero para regresar a los demás, a los que ya llevamos. Claro. No, no, yo creo que, pues, pobrecillos, güey, porque como sea, no, no está en tus manos, seguramente tenían la protección civil también del estado. Seguro. Que vienen elecciones y no pueden quedar mal, protección civil. No, 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 un pedote, pobres de los güeyes de ceremonia, porque pues sí es algo delicado que te caiga un escenario encima de la gente y que salga más caro todo. Sí, exacto. Es muy difícil, pobrecillos. Sí, no, y seguro, o sea, pues digo, el comunicado que sacó Bjork también puso así como estuvimos enseñando toda la semana para poderles presentar este show y pues digo, no está de nuestro lado, ¿no? Por por el tema tal cual de, pues sí, güey, o sea, este sábado se cayó dos veces tu escenario, pues yo no me voy a arriesgar a sufrir ahí un, un, un este, pues lastimarme, ¿no? Sufrir un accidente. Y lo padre es que ella misma, supongo que también fue eso, ¿no? Que ella dijo, va, pues toco mañana, chínganle, ¿no? Y pues pasó. Le chingaron y de ceremonia, pues no sé si con los de meteorología del estado y con todos los servicios que pudieron rescatar, así, güey, se va a poder, no se va a poder. Una amiga dijo que aún así estaba fuerte el viento, güey. Sí, hacía mucho aire. Estaba fuerte. O sea, en cuanto desapareció el sol, ya era puro frío toluqueño, tal cual. Pero relax, o sea, ya seguro. No, sí, sí estaba, sí, sí calaba tantito, o sea, la ventaja es que había mucha gente, entonces ya, pues en bolita, pues ya agarras calor humano, ¿no? Sí, claro, no, pues ya está toda la gente ahí que entre todos se van y el escenario, como sea, pero no se sintió peligro cuando estabas ahí, así como que frío. No, para nada, no, 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 bastante a gusto. De hecho, Vance puso una, como un kilauea. Sí, vi unas fotos de una como rueda de la fortuna, bueno, un carrusel, algo así. Ajá, un carrusel, esta cosa, pues que es una vara larguísima y te sientas y pues empiezas a subir y bajar, ¿no? Sí, es como... Kilauea, tal cual, ¿no? O sea, que eso se me hizo que estuvo muy padre, la neta. Y los escenarios, pues, repartidos en tres áreas, por ahí ve un escenario igual súper raro, que era como una carpita nada más, que pues sí estaba súper chaca, la neta, pero pues también estaba. Sí, amigo. Y este, y pues sí, y digo, lo padre igual fue como, fueron creo que listos, o no sé si igual sí haya sido un tema de horarios de James Blake, pero pues él le tocó tocar a las tres de la tarde. Sí, entonces ahí pues ya, exacto, pero estuvo bien, o sea, ya a esa hora pues ya había gente, eso estuvo padre. Pues es que la gente ya en domingo iba temprano, ¿no? Porque seguramente, digo, la mayoría que se quedó, seguramente se quedó a ver a Bjork, y ya no vieron a Underworld. Seguro. Habían, o sea, bueno, digo, seguramente hubo mucha gente que los vio, pero mucha, que sí, los quería ver en sábado, ya no se quedó en domingo, ¿no? No, pues que ya es un viaje pesado. Tengo que llegar aquí a Reforma, o regresarme a Querétaro, yo qué sé. Todo lo que conlleva eso, ¿no? Sí, está, está muy cabrón. Ahí estamos viendo justo el mensaje que está en la página oficial de Facebook del Festival, en donde dice cómo va a haber un reembolso de la gente que no pudo, no quiso ir ya en domingo, ¿no? Entonces, pues ojalá nadie haya cortado los boletos, los tengan todavía y puedan. No, que luego reventas. Eso igual, o sea, pobre esa banda, ¿no? Que de repente, no sé, yo compré un boleto, me sobraba y se lo vendí a otra persona, pues ya, o sea, ya valió. O sea, ¿dónde sacas el número de tarjeta? ¿Dónde sacas la tarjeta? ¿Sabes? Sí. Es como todo un tema de rastreo que está. Eso no lo había pensado, güey. Sí, amigo. Eso está muy cabrón. Sí, está feo. Sí, es cierto. Ajá. Pues, gente, paciencia y, pues, a la banda del ceremonia, pues, ojalá pongan todo de su parte para, pues, que esta gente se quede con su dinero, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, ya el mal sabor de boca de la cancelación ya estuvo, pues, al menos que no se queden sin baro y sin concierto. Exacto. Que digo, lo bueno fue eso, ¿no? Que sí dijeron, bueno, vamos a reembolsar a estas personas que no quieran ir el domingo. O sea, eso estuvo, eso fue de las cosas que creo que estuvo muy bien hecho de parte de ellos. Sí, estuvo chido, pero leyendo esto es como boletos completos y la tarjeta de crédito débito con la que regresar en la compra. Pues siempre eso sí. Completos, no sé. Sí, o sea, que no esté recortado. Claro, pero no sé si la gente cuide mucho eso, no sé. Pero como porque lo, o sea, solo que lo hayas roto porque te enojaste de que, de que te habían cancelado, ¿no? Pero ahí en fuera. Los odio. Exacto, se pasan. Sí. Pero ahí en fuera, o sea, no tendrá por qué haber como esa, este, disconformidad, inconformidad. Sí, sí, la verdad es que, pues ni pedo, ya pasó. Ni pedo. Pero el ceremonia trajo, creo que buenas cosas, ¿no? Entre ellos Bjork, que es un acto internacional muy cabrón. Sí, sí. Y pues gente como Nicholas Yar. Ah, Nicholas Yar, guau, eh, buenísimo. ¿Sí te gustó? Pues es que el nuevo disco está mucho más bailador que el pasado. Tiene soniditos más, o sea, va un tempo más rápido, entonces sí te dan ganas de mover un poco el bote. Y pues en vivo. En vivo brutal. O sea, y el audio estuvo increíble también, me pareció muy bueno. ¿Qué tal el centro, el centro dinámico Pegaso este año? No me gusta, o sea, ese lugar ahorita no me gusta para festivales, pero, pero al menos en cuanto a audio estaban muy, muy, este, sobrados, que estuvo chido. Eso está bien, porque a veces, digo, muchas veces Ocesa se escucha increíble, todo lo que lleva Ocesa, no lo lleva esta vez Ocesa, pero muchas veces Ocesa lleva cosas increíbles, y a veces lleva cosas que dices, no mames. Y digo, tiene que ver con el ingeniero de la, de la banda también, y el tiempo que tiene para hacer el soundcheck, pero al final ellos también traen ingenieros, ¿no? Y que un festival que hace todo lo posible porque esté bien, siempre se aplaude. Sí, definitivamente. O sea, es neta, creo que no lo hicieron mal, al final, porque, pues, le diste a la gente, o sea, mucha gente quería ver a Bjork, y, pues, lo padre fue que Bjork sí se presentó como, como grupo, digamos, o sea, no como un DJ set, una onda así, y aparte traía a un productor venezolano que se llama Arca, que igual estuvo chido. Sí. Y él venía como, o sea, aventando como los loops de batería o sonidos ahí medio extraños, y había una, había como un, no sé cómo llamarlo, o sea, como de un lado eran cinco violines, del otro lado eran, este, unos cuantos, eran como con trabajos y ese tipo de cosas, y pues todo eso. Recuerda. Nutría muchísimo, exacto, nutría muchísimo las canciones. No, pues, qué chingón. Sí, la neta, sí, estuvo muy padre. Pues, con razón, estaba súper encabronada, que estuvimos ensayando todo el tiempo. Digo, al final ellos les pagan, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero, o sea, no sabes sus agendas, cuánto tiempo van a estar, y así, o sea, de repente, pues, yo me imagino que por eso MIA, este Beach House y, y este Flory Points, pues, no, no pudieron, ¿no? No, y seguramente tenían que ir al otro lado del mundo y tenían que viajar terminando, vámonos corriendo, y adiós, o al domingo, ¿no? El domingo, ¿no? Pues, no podemos, sale el avión, y ni pedo. Y ya, sí, exacto. Sí. Sí, eran. Sí. Y tocó, corrió bien. Sí, la neta, sí, de hecho, había una chica que me llamó mucho la atención, que esa se llamaba Mija. Mija. Que si la buscas en YouTube. A, M, I, J, A. Que si la buscas en YouTube, es terrible. No, o sea, sus canciones no están padres, pero lo que hizo ahí en el ceremonia estuvo muy entretenido. Fue como un DJ set. Y, pues, se vio que lo disfrutó. ¿Y esta onda? ¿Una como con cabello rubio, pintado, tatuajes en los brazos? Sí, exacto. Ok. Y ella, interesante. Sí, sí. Ella muy entretenida y también, ah, Buscabuya. Ah, no, Buscabuya. What No Not, perdón. What No Not. Ok. Bastante bueno. Es como una ondita como Soul Wax. ¿Sabes que se ponen a rendir canciones? Sí, estuvo muy chido. Que, por cierto, Soul Wax tiene nuevo disco. Bueno. Así es. Sí, sí. Sí, sí tiene nuevo disco. Así es. Suena súper ochentero, pero está igual muy entretenido. Está chingón. ¿Sí lo escuchaste? El nuevo disco de Soul Wax a mí se me hace lento. Es que estás viejito. No es Too Many DJs. No, no, no. O sea, no es Too Many DJs que son ellos mismos haciendo sets. Pero sí lo siento un poquito más lento. Sin embargo, siempre me ha gustado un chingo Soul Wax. Entonces, es como de fan, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos viendo ahí en pantalla el primer line-up, el cartel que tenía ceremonia que era muy bueno. Sí, no, estaba irreal ese cartel. O sea, tan irreal que el clima no quiso, güey. Sí, exacto, sí, dijo. Está muy cabrón. No, exacto. No se lo merecen. What So Not. Ajá. Ahí anda por ahí. Muy, muy, muy divertido. ¿Qué tocan esos compadres? Te digo que es esta mezclita como de este, como onditas Soul Wax que se ponen a mezclar canciones populares. O sea, que fue un festival muy electrónico. Pues casi siempre, ¿no? Es así, o muy jicopero, que también los jicoperos de ahora creo que no eran los mejores, tal vez, o no sé. Eso leí por ahí en prensa especializada que decían que, pues, sí le faltó un acto machín, este jicopero. Pero, pues, la verdad es que no te puedes quejar, ¿no? Aparte, por ejemplo, Underworld, pues, ¿cuál crees que fue su última canción? Pues, de la que todo mundo conocemos, el soundtrack de los noventas. Así es. Porn Sleep. Sí. Y, pues, sí, o sea, todo el tiempo fue como... Transporting. Sí, que estoy, que ahorita la revivieron y todo eso. Sí, está, pero con todo. Ajá. Sí, güey. No, qué pedo. Bueno, no sé, creo que justo por algunas cosas de esas, no, no, no fui. Ajá. Creo que principalmente por Bjork y por el pedo que para mí significa ir al centro dinámico. Sí, moverte hasta el campo. Y vamos, no está lejos de la Ciudad de México. No, o sea, es una hora, hora y media exagerado. Ajá. No, no está lejísimo. No está mal, pero es complicado. Es complicado. Pero, bueno, se rescató. ¿Qué más rescatamos de este cartel que ya no encuentro? Pues, creo que es todo, amigo, o sea... ¿De quién nos puedes decir de ese cartel que está en Facebook que ya no estuvo? Además de M.I.A., Beach House, Majid Jordan, Vince Staples, ¿estuvo, se quedó? Ah, Vince Staples, no lo vi. Creo que sí, sí, sí tocó, pero ya no lo vi. La prensa especializada, ah, escribe casi diario de este güey. Sí, sí, sí. Algo. Exacto. Snake hips. Eh, tampoco, amigo. ¿Sí se quedaron o no? Eh, sí se quedaron, pero tampoco fue algo que pudiera ver. Galant, The Black Madonna, Floating Points. No, Floating Points fue de los que se nos... de los que se de que de que están en en Cold Records, que es la la disquera de Julián Casablanca. Ajá. La verdad es que están sacando cosas chidas, güey. Ah, sí. A mí me gusta mucho el EP que sacaron con Cold Records. Ajá. O sea, Julián Casablanca, hasta el cual, se lateó, los firmó, y suenan chido, güey. O sea, no, no, no es los Dynamite, güey. No suenan a los Dynamite, o sea, suena a rey pila con una onda muy, incluso como si fuera música de videojuegos un poco ochentero. Qué cagada. Muchos cintes, pero rock, pop, ¿no? Está padre, escuchen el rey pila, tienen un EP que sacaron el año pasado, y creo que en esta etapa con codeándose con gente como Julián Casablanca, con productores de por allá. Amigo, nos perdimos. ¿Cómo que nos perdimos? Ahí estamos. Ah, ya, ya. No te escuchaba, no te escuchaba. No te escuchaba. Yo te vi, sí te vi con cara de, oh, oh, Dios mío. Por eso te vamos a poner a full de pantalla. No, 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 espérate. Con tu pleca, para que se comuniquen contigo. Hola. Juan Cristian Aguirre. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Arroba al faro de la luz en todas las redes sociales. En todas, en todas menos en Facebook. Menos en Facebook. Ahí troleos, capturas de pantalla, lo que quieran, ahí pueden hacerlo. Ahí pueden hacerlo con nosotros. Y pues nada, pueden comunicarse a este programa hecho con mucho amor. En Facebook punto com diagonalgástrico y en Twitter en arroba elgástrico. Síganos, denle like, cuéntenle a sus amigos, díganos quién fue a ceremonia, qué les pareció, a quién vieron, cómo la pasaron, les gusta el Centro Dinámico Piedazo, quieren que estos güeyes busquen otro venue, otro lugar, otro espacio. Exacto. Lo cual. O que chequen si va a haber aire ese fin de semana. Pobrecito, es que ya, ¿dónde lo ponen, güey? Pues, pues, se trata de la ciudad, traigo de la ciudad, ¿no? Creo. O ahí donde, donde hicieron el, el que fue aquí en la, en la defensa. Ah, ¿el normal? No, no, es muy chiquito el espacio. O sea, sí, era un mar de gente. O sea, eran, no sé, igual voy a decir un número tonto, ¿no? Pero supongo que eran como unas 15 mil, 20 mil personas que estaban ahí. O sea, era muchísima gente. No, seguramente nunca habrían. Está cabrón. Sí. Está cabrón. ¿Sabes qué me gustó? Esta semana. Bueno, el viernes. Bueno, aprovechando que estamos hablando. Dime, dime. Pues yo pensaba que ya te ibas a aventar que ya estamos a dos minutos de que empiece un show bastante épico. Digo, ya lo han visto muchas personas varias veces, ¿no? Pero está a dos minutos de empezar. ¿A dos minutos de empezar? Ocho y media de la noche. Shiburros. Ah, claro, pero también toca mañana. Yo pensaba que tocaba mañana. Tocar hoy y mañana, ocho y media, al menos, es su, su horario de entrada. Igual y tocan más tarde, ¿no? No sé. ¿Sabes que yo me quedé con el TAC y ya no le entré más? ¿Ah, sí? TAC que es como del 2006, 2007, 2007. Sí, claro. Bueno. Sí, cuando era la banda completa todavía, ¿no? Sí. Antes de que se saliera. Y cuando vinieron al Colmena. Ah, claro. ¿Fuiste al Colmena? No, no fui. Ah, ya. Pero fue una amiga y se puso tan mal, se rompió la pata un güey, no un brazo. No, no, no. El baterista. Tuve una migraña, una migraña así súper imparable. Y pues ya, o sea, tocó cuatro canciones, le dio migraña, entró una banda islandesa a tocar, no sé, diez minutos en lo que como que hacían el setlist para ver qué podían tocar. Y regresaron a tocar, no me acuerdo si seis, cinco o seis canciones más ya sin batería, ¿no? Digamos que en un tono más acústico, que estuvo, para mí fue increíble. La verdad es que estuvo muy divertido. Y toda una experiencia, todo, o sea, estaba tan mal planeado el festival que, no, de verdad, o sea, eso fue la parte del entretenido. O sea, era una vía muy delgada, digamos, o sea, donde solo cabía un autobús. Ahí estamos viendo imágenes en video, por si. Entonces, el autobús tenía que llegar hasta, o sea, súper lejos para retornarse y regresar por la misma vía. Y pues ya, cuando acabó el evento, pues colapsó eso. O sea, no había manera de que los autobuses se movieran tan rápido. Entonces, pues tenías que caminar como un kilómetro y medio ya al estacionamiento de autobuses. Estuvo, no sé, se me hizo como muy curioso. Estuvo muy cabrón caminar muchísimo tiempo. Yo sabía que ese güey se había roto algo. Yo, te digo, yo me quedé en que era una migraña y que por eso ya no pudo tocar. Bueno, el chiste es que se la pasaron muy mal. Colmena, creo que no decía, perdón, sé qué productora, dos abejas o quién sabe qué. Ah, debut y despedida de esos cuates. Pobrecitos, güey. Sí, pobrecillos. Lástima. Está mala onda que pase eso, güey. Por un lado tenemos gente como 8106 Sicario que han hecho, han sabido hacer las cosas. Sí. Con todos sus lugares y con todos sus conciertos y otros que, híjole, debut y despedida, como tú dijiste. Sí, es terrible eso. Y de hecho, esos vatos estaban súper salados en esa gira. Esto es algo extra, ¿no? Pero fueron a Texas a tocar también y les tocó Tornado. No mames. Entonces tuvieron que irse de bajo tierra y ahí armaron igual un showcito más tranqui. Para los que estaban ahí refugiados, así en lo que se cae el mundo. Ustedes están aquí tranqui, chido. Güey, qué feo, pobrecito. Estamos recordando en esta emisión de Departamentos aquellos conciertos fallidos. Sin querer no lo planeamos. De Sigurros. Gracias porque Sigurros ya está tocando. Bueno, va a empezar a tocar y mañana también tocará. Entonces, justo por eso estamos viendo si Alex Lara Monroy puede venir porque él va a estar por allá. Ah, sí. El día de mañana, pero no se preocupen. Escenas va a haber mañana o pasado, pero va a haber escenas. Así que. Excelente. Y sí, yo me iba a arrancar con algo que pasó el viernes, que no es que pasó, o sea, es que publicaron. Pero antes de arrancarme con eso, tenemos un programa especializado en la música más reciente y más nueva que hay en todo el mundo, ¿no? Y la recopilamos para ustedes en un podcast que se llama Al Corte y es audio solamente. Ponemos las canciones completas, no hay ningún baneo, no hay nada. Pueden escucharlo todo. Y es una horita de música nueva. Y este viernes salió el video de Kendrick Lamar de una canción que se llama Humble. Ok. La neta está bien chingona. Les voy a buscar. ¿Te gusta Kendrick Lamar, Christian? Pues te lo manejo muy poquito. Lo que he escuchado de él me ha gustado, pero esas son dos canciones, tres. O sea, tampoco es como que los conozca, ¿verdad? Claro. Bueno, que lo conozca más bien. Bueno. Pero sí. Este video que les voy a poner aquí arribita. Ajá. En nuestra modalidad. No me tires, por favor, Facebook y YouTube. Ajá. Ahí está. Bueno, en la hechura del video, o sea, más allá, la música es increíble. Kendrick Lamar tiene una capacidad lírica, no sé, no literaria, iba a decir literaria, para crear sus letras lírica, tal cual, de, no sé, de un güey que tiene un, una visión de la sociedad muy chida, güey. Son muy honestas. Son muy buenas. Entonces, esta canción hablaba un poco de eso, se llama Humble. Hay una parte en particular que, que movió mucho a los medios, que hablaba del Photoshop, que está muy harto el Photoshop. Y hay una parte donde el video se parte en dos, y de un lado está una modelo con Photoshop, así bonita, y del otro lado está la misma modelo, y se le ven los granitos. Vamos, la fotografía, la cinematografía de esto es increíble. Los movimientos de cámara. Muchas veces la gente se va con la idea de que la foto en el cine es un paisaje bonito, ¿no? La luz bonita, que sí es, pero la cinematografía, pues lleva más movimientos de cámara, locaciones, corrección de color, vamos, un chingo de cosas que tú también conoces, ¿no? Claro. La cinematografía, la fotografía de este video de Kendrick Lamar es increíble, la chura está bien chingona, y la canción increíble. Entonces, Humble, nuevo sencillo de Kendrick Lamar, veanlo, de verdad, les va a gustar, es una buena canción, es un buen video. Excelente. Con eso cerramos el programa. Listo. Adiós. No es cierto. Gracias. Ahí está el Photoshop. Mira, si estás viendo el monitoreo del programa, arriba está el monitoreo, justo habla de las marcas de la piel. Esa parte está increíble. Ya me mojé, cámbienme la silla. Muy bueno, muy bueno el video y la canción de Kendrick Lamar. Bueno, pasen a escuchar al corte, que de hecho lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Está en el Mix Lab. ¿Cómo logramos que podamos poner todas las canciones sin cortar, sin subir el pitch, nada? Pues gracias a Mix Cloud que nos ayuda con eso, ¿no? Que le da regalías a los artistas que taggeamos y que podemos pasar todo eso. Esto está en mixcloud.com diagonal el gástrico. Y esta que están viendo en pantalla es la página, digamos, el perfil. Ahí está, al corte número 5, del 25 al 31 de marzo. No se lo pierdan en el próximo video. Oye, muy bien, pero igual, ¿sabes qué? Estaba recordando, ya la semana pasada, Tool oficial, digo, A Perfect Circle ya lanzó el comunicado oficial de que tendremos nuevo disco este año. Antes que Tool, güey. Seguramente antes que Tool. Está bien chido, ¿no? Está bien chido, A Perfect Circle. Ya se extrañaba un disquito de ellos, ¿no? A mí me gusta mucho, pero la verdad extraño más un disco de Tool. ¿Sí? Mucho, güey. Mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, pues un chingo, o sea, de entrada la música. Sí, sí. A Perfect Circle son dosis cortas de música, quizá también densas, oscuras, con líneas de bajo gruesas, pero son de tres minutos, güey. Cinco. Sí. Con un verso coro verso, un puente. Y Tool es un pedo más clavado, güey. Claro. Donde se nota más virtuosismo, unas letras más locas. Yo creo que Tool es otro pedo. Y, pues, está gacho que salga antes el de A Perfect Circle. No porque sea malo, sino porque la gente lleva muchísimo tiempo esperándolo. Pero Maynard James Hinnan ha escrito mucho al respecto, así de que bájenle de huevos, no me estén enterroreando, déjenme escribir. No, que la banda ya terminó la música, que qué estás haciendo, cabrón. No, a ver, relax. Entonces, es como que A Perfect Circle trabaja diferente, hacen la música y Maynard tate con las letras y ya, güey. Sí. Sí, sí. Pero, tío, a mí sí me hace muy feliz saber que hay disco de A Perfect Circle para este año. Sí, sí va a haber, se supone que va a haber. Va a haber muchas cosas este año, va a haber mucha música muy chida, muy, muy chida, que tendríamos que estar viendo en este momento. ¿Qué más, Ro? ¿Qué otra cosita traemos por ahí? ¿Qué traemos de televisión, mi querido Juan Cristian? Híjole, de tele. No, la neta, ahorita sí te voy a quedar muy mal, amigo. Estoy tratando de pensar como en programitas nuevos. Me va a quedar mal hasta tu conexión, porque ya me salía ahí un mal. ¿Ya se está poniendo lenta? Ya, es el problema de vivir con más personas, se comparte en las redes y bla, 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 todas esas cosas. Sí, está cabrón. Por eso yo corto, todo, así, sáquese, no pueden usar nada. Tú que puedes, tú que puedes. Yo acá a los roomies, ni modo que les haga la grosería. Ahí que les digas, ¿no? Muchachos, ¿saben qué? De ocho a nueve los lunes se olvidan del internet, ¿eh? Sí, no, no hay más respeto, pues la verdad es que vivimos en familia, no nos debemos de lastimar. Ah, eso está bonito, qué bonito que viven en familia. No, pues mira, de televisión, yo la neta no vi absolutamente nada, porque debo confesar que tuve visitas, visitas familiares. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien, vino a la familia de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Vino a la familia de Estados Unidos y pues ya sabes, vamos a la barbacoa. Claro. Vamos a, ¿qué? Cuando hablo de barbacoa me acuerdo de ti, güey. ¿Te acuerdas de mi pueblo? Porque siempre dices que la barbacoa de la ciudad es una basura comparada con la... No, es muy buena, la verdad es que no es muy buena la barbacoa del DF. ¿Por qué? El sabor y la forma que se prepara, ¿no? No está tan rica, la verdad. Pero también es de hoyo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, no tengo idea si aquí la de México sea de hoyo. Sí, claro. La de este... La de Pachuca, sí. Y la única que sí he probado que está buena, que no sea de Hidalgo, es en Puebla. En Puebla la verdad es que probé una muy superior a la de mi pueblo. Ah, además, superior a la de Pachuca, güey. Sí, 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 sí. En Puebla. Sí, la casa de Don Toño ahí se llama o algo así, o Don Toño, tal cual. O sea, no tiene nada que ver con... No, 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 nada con... No, no, no. Sí es Don Toño, la barbacoa. Híjole, la verdad es que si traen ganas de comer así, pues no sé, carnero, borreo, este tipo de cosas, ahí está perfecto. No, pues... Don Toño. Hay que ir a la... ¿Ese es el centro de Puebla? Híjole. Amigo, lo siento, te voy a caer muy mal con ese dato, solo recuerdo que llegué a ese lugar y fue como maravilloso. La verdad, la verdad. Bueno, ¿sabes qué más salió esta semana? Más bien salió el día de hoy. ¿Quién? Salió una nueva canción de The Driving. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Aquí vamos a poner a uno de nuestros partners de información, que son los queridísimos maestrazos de Steeringum, que siempre los andan nos andan rolando un chorro de información. Ellos, Consequence of Sound, NME, todo mundo, ¿no? Anda rolandonos información. Ellos en particular nos proveen de mucha información y hoy publicaron vía su sitio, la gente de The Driving, un nuevo sencillo, que la neta suena bien chingón. Parecía que no pasó el tiempo que nunca ocurrió de Mars Volta, o es más, que ocurrió y solamente sin romper a The Driving los impulsó, les puso un boost chingón. Es una gran canción, se llama Hostage Stamps y no sé, me encantó. ¿Cuándo vienen? ¿Ellos vienen? Ajá, ¿cuándo van a venir? ¿No vinieron ya? Estoy diciendo la tontería, entonces. No sé, a lo mejor el que está diciendo la tontería soy yo. Vamos a checarlo rápidamente. Que me duele mi espalda y no voy a los conciertos. Ah, sí, ¿verdad? Ya perdiste ahí. Ya perdí. 17 de mayo del 2017, Pepsi Center. Vienen a The Driving. Si no le han entrado a The Driving, olvídense de Esparta, no se olviden de Mars Volta, si iba a decir que se olvidaron de Mars Volta, no, 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 no lo olviden. Quizá del Octavarium nada más, pero olvídense de Esparta, que cuando se rompió Omar Rodríguez López y Cedric Víctor Zavala se fueron a hacer Mars Volta, los otros compas como que dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues una banda, ¿no? Tranqui. Hicieron Esparta. Híjole, güey. Solo, por más que me quiero esforzar, solamente recuerdo Taking Back Control, un video donde como que se quemaban unas cuerdas, o los cables de las guitarras y los bajos, no me acuerdo. Ah, claro. Creo que era la única que dije, meh, pero no, la verdad es que no era nada buena Esparta, pero bueno, el chiste es que regresan, tienen un nuevo sencillo. Lo pueden encontrar en la página cástico.tv, ahí está nuestro enlace para nuestros partners de StereoGum y ellos tienen toda la información, incluso el quote, la cita que hace Cedric Víctor y que está en inglés, pero ahí está. Ahí está toda la información. Oye, pregunta, tú que te manejas más a The Driving, ¿cómo viste eso de que se reunió toda la banda y de repente se nos va, ¿recuerda mi nombre? No, no tengo idea de qué hablas. ¿A The Driving? No, sí, o sea, tengo idea de qué. ¿Recuerdas que se paró The Driving y se creó este... Esparta. Esparta y este... Ah, se me olvidó el nombre. ¿Inojos? ¿Polinojos? Sí, no, este... No, ya estoy, estoy confundido, amigo, estoy diciendo tonterías, sí, tienes razón. Bueno, no pasa nada. Olvida lo que dije, olvida, olvida. Estamos diciendo tonterías todos. Todo mundo. ¿Tony Ayer? Sí, no, sí. Te refieres al baterista, ¿no? No, 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 a ver, vamos a hacer una... Pregúntale a la información llamado internet. Exactamente. Pero más bien lo que Jim Ward. No, Jim Ward es el... Es que él era de la banda original. Él, el que formó esparta. Este, pero para esta, para esta reunión, me parece que... Es más, creo que ni siquiera hicieron un concierto ya como banda completa. Y el vato dijo en él, la neta no quiero con ustedes. Y se abrió. Este, y se quedó como... Se quedaron como a The Drive-In de cualquier manera, ¿no? Eso es como lo... Pues siguen siendo a The Drive-In. Pero pues el chiste era que también estaba Jim Ward. O sea, la razón por la que se partió esa banda fue por... Porque se pelearon Cedric y este Jim Ward. Básica. Pues Jim Ward es el frontman de Esparta. Así es. O era el frontman de Esparta. Así es. Entonces... Y de hecho se jalaron a otro músico de Esparta para que ahora toque a The Drive-In. La neta no me acuerdo del dato. ¿Quién es ese músico? Yo no tengo el dato. Pero se lo jalaron de Esparta. Yo pensé que sí que eras un poquito más fan. Me gusta. Pero... Vamos. Esparta sobrevive perfectamente sin Jim Ward. Sí. Sí, no, definitivamente. Está sostenidísima. No necesita a Jim Ward, ¿no? Quizá en un principio, antes de formarse Mars Volta, pues sí concibes... Vamos, es un poco como lo que pasó con Smashing Pumpkins. O sea, yo creo que Smashing Pumpkins... Es Billy Corgan. Sí, es Billy Corgan. Tan cual. O sea, James Hija hizo un par de canciones, contribuyó mucho en el primer disco, pero... Es que sí cuenta la leyenda que ese cuate grababa todo, ¿no? Él graba todo, a partir del Lador, él empezó a grabar todo. Él era la banda. Todo. Sí, pues sí. Es un poco lo mismo, nada más que la gente que nos gusta los Smashing Pumpkins nos gustaría... Ver a los frutos. Ver a la línea de son original, ¿no? Sí, no tanto porque... Ver a dar, sí. Para ser bien cabrón, sino porque, pues, no, es la teoría. Y con la de Driving, pues, no. O sea, no hace falta Jim Ward. Vamos, tampoco fueron tan grandes en cuestión de números y alcance internacional como los Smashing Pumpkins. Claro. Entonces, vayan a ver, vayan a ver a The Driving. 17 de mayo. Yo creo que no voy a ir, pero... ¿Por tu espalda, la asiática? Regálenme una... Una playera. Una cortesía para sacar fotos. Está muy bien. Pasos de prensa. Seguro. Y... Pero... A quien sí voy a ir a ver, que ya te había dicho, es a Phantogram. Pero, bueno, vayan a ver... ¿Cuándo es el de Phantogram? Es el... Si no me equivoco, el 2 de mayo. Si no es el 2, es el 12 y si no, el 20. Es un 2. Ah, no, está bien. El dato así al día. Es un 2. Pues es que, güey, me dieron los boletos y pues ya no supe, güey. O sea, compraste el boleto nada más. Ah, vienen, va. Dame boletos. Sí. Bueno, está bien, está bien. Cada quien. Sí, tal cual. Sí, es que me gustó mucho el último. No te sorras las fechas ni nada. 2 de mayo. 2 de mayo. Efectivamente. Te dije que eran 2. 2, 20, 22, 12. En el Plaza Condesa. Exactamente. Que suena regularmente bien. Sí. O sea, ahí solo... El único que tuve muy mala experiencia fue con este... Con... Ah, es un nombre. Ryan Adams. Híjole, es que yo no te manejo, Ryan Adams, para que veas. Es música folky, así de amor, bonita. Este... Cuando... Me refiero a John Mayer, güey. John Mayer. Es que... Ajá, es lo complicado con este vato. O sea, él tiene... No recuerdo qué enfermedad tiene, que él sí de verdad no puede... O sea, no le puedes tomar fotos en sus shows, porque se cega y ya como que se desorienta y ya no puede, este... Seguir tocando. Entonces siempre se mete... O sea, siempre se está peleando con el público. Y más en esta ocasión, porque en el Condesa, no sé por qué, hasta arriba hay este... Un lavaplatos. Entonces, pues el cuate con su guitarrita, tocando súper bajito, y se escuchaba... Estabas casi hasta adelante y escuchabas los platos así azotándose de que estaban lavándolos, o sea... ¿Y te había ido a un lavaplatos arriba? Sí, sí, sí. Qué cagado, no sabía, güey. Sí, sí, no estuvo súper... Está súper bizarro eso, o sea, nunca me había pasado. Y pues ya, o sea, por ejemplo, de Vendra Van Harte igual ha tocado ahí, y pues él toca igual suavecito, y no, o sea, no me pasó eso, ¿sabes? Mientras no se vuelva loco como Cat Power, está bien. Nadie se vuelve loco como Cat Power. No, yo creo que nadie se... Pero es muy buena, güey. Sí, la verdad es que sí. Una genecilla. Como verán, estamos hablando de muchos conciertos que se han vuelto, pues, como... ¿Cómo será? ¿Extraños? Extraños. Vamos a decir que, este... Pues malos. Malos. Irrealiciables. Como iba a ser la ceremonia. ¿Sabes qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó, amigo? Y eso pasó hace unas horas apenas. Ah, caray. Si les gustaba... Gossip. Ajá. ¿Se acuerdan de Bedito? ¿Qué le pasó? Bedito es... Es una chica... Gordita. Que ha bajado de peso. Que se hizo muy famosa, además de por su gran voz. Porque ella promovía mucho el querer tu cuerpo como es. Ajá. Y ella salía en fotos, bueno, pues... Bedito acaba de sacar un sencillo sin Ticosi, pues, solista. Muy bien. Que está bien chingo. Vayan a escucharlo. Y si no, espero que puedan escucharlo el viernes. Porque seguramente lo vamos a meter en el corte. Es un sencillo, hasta ahorita, que estrenaron en la BBC Radio 1 del Reino Unido. Y que si tienen chance, clávense igual al sitio, gástrico. Y, pues, no se van a arrepentir, se los juro. Esta es música buena que acaba de salir hace poquitito y que les va a encantar. Yo creo que está bastante chingón. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Björk también se pelea con la gente por los celulares, ¿no? Sí, de hecho... ¿No pasó eso hoy? Más bien ayer. No. ¿No pasó? Pues es que, o sea, no podía controlarlo, ¿sabes? Pero siempre lo controla, o sea... No sé, o sea, tú piensas como que en el zonofilia, ¿no? Pues yo tengo entendido que lo hace en todos lados. Que, de hecho, en el auditorio sí pasó eso, o sea... Hay unos cuantos videítos por ahí, pero que ves como que el cachito de la chamarra que está así... O sea, se ve el cachito de chamarra que está grabando, ¿no? Como una onda así. Este... Pero acá, ¿no? Acá sin ningún problema se podía grabar. Todo el mundo estaba Snapchat, ya sabes, o solamente la grabación de video. Sin ningún pedo. Y ella no se puso tampoco agresiva ni nada por el estilo. Porque ella es de las que suele hacer eso. Sí, sí, es especialona, pero en este caso, ¿no? En este caso, tal vez fue como condescendiente, ¿no? De, bueno, chavos, ya no tuvieron el sábado, pero les doy el domingo. Ajá, no, y seguramente están todos madreados y fueron y vinieron. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién otro ha tenido conciertos que no se realizaron y que vino el sábado? Morrissey. Ah, no, pero fue el viernes, Morrissey. Bueno, viernes o sábado, pero vino. Sí, sí, es un día raro. Después de una larga ola de cancelaciones. Morrissey, Opeth, ah, también, ¿cómo se llaman estos cuates? Hercule y Zandaloba Fair. Esos son muy buenos, güey. Sí, 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 estuvieron ellos en el foro Mazarik. Este... No me enteré de eso, ¿eh? Sí, no, pues yo también así. El mero día, un día antes, hay alguien en la oficina que me dijo que iban a venir. Y Opeth, si no me equivoco, también estuvo el viernes. A esos no les he entrado. No, yo tampoco, pero está curioso que sean tres actos tan distintos en el mismo día, ¿no? Y uno piensa, ¿de dónde chingado saca dinero la gente para ir a tanto concierto? Ah, pero pues no son tantos lugares, ¿no? Pero pensando en... Ah, sí, en el Metropolitano, es cierto. ¿Te cuestan como, qué, mínimo 500 pesos? Así ya uno jodidito, 350 más cargos. Digo, una banda internacional, yo creo que 500 pesitos, ¿no? Así ya... Sí, más el carguito, 620, 640, una cosa así. Estaba viendo los de Chetes que tiene su gira de 20 años, los más baratitos, así que digas, digas, si quieres nada más ir por no perdértelo. Creo que cuestan 300 y cacho. Porque los que están atrás, arriba, cuestan 490, ya se van abajo mil y madres. Dices, güey, qué chido. Pero son 20 años, güey, también vas a escuchar cosas de zurdo, vas a escuchar cosas de vaquero, vas a escuchar cosas como solista, o sea, sí va a ser un... Tiene un catálogo impresionante. Sí, a lo que me refiero es que qué chingón que se cotice a la par de bandas internacionales, ¿no? Claro, sin pensar en Muse, Radiohead, que cuando vienen a México los sangran cabrón a la gente, YouTube, pero sí como con un Fantogram, con un Morrissey, con un Noel Gallagher, que andaban por el mismo precio. ¿En cuánto te salió el de Fantogram? Fantogram, 490. No, súper bien. O sea, es que igual ese furro no es tan caro. No. No, yo creo que no. Pero, digo, si vas a un lugar como muy, muy, muy adelante, es que como es chico, es entrada general, tiene su parte como VIP. Pero es entrada general, es chico, oyes bien de cualquier lado, ves bien de cualquier lado. Es un poco como el Metropolitan también, que pues ves bien de cualquier lugar donde te sientes, ¿no? O sea, tienes que ser muy fan para que de verdad requerir estar muy adelante, ¿no? Porque tú puedes estar en la parte de atrás, abajo o arriba, y ves bien. Quizá arriba no ves igual de bien, pero te alcanza bien, ¿no? O sea, puedes ir, puedes adorar. Ajá, pues son numerados, igual depende de dónde escojas, igual se ve chido. Mientras no se actan en las orillas. Sí. Porque le das en la madre a todo el trabajo que hicieron para iluminarlos. Y para el audio, no te llega igual. También el audio, tienes toda la razón. Pero vamos, en general son foros que quien vaya a saber en el lugar donde estés, lo disfrutas. Sí, definitivo. Mi querido Juan Cristian. Se nos está acabando el tiempo, ¿con qué quieres errar? ¿Cuáles fueron tus impresiones dejando atrás ya todos estos conciertos fallidos? Entonces, ¿qué fue lo mejor? ¿Con qué te quedas? Obviando a Bjork, ¿no? Claro. Oviándola, o sea, ¿con qué te quedarías? Nicolás Yar, amigo. Nicolás Yar. ¿De plano? Definitivamente. Ok. Muy buena fiesta. La verdad es que sí. Baile y baile a todo el mundo. O sea, fue... Además, o sea, nadie más, güey, la... Pues... Alguno que te acuerdes, que digas, güey, eh, también me gustó, está bueno. Un highlight ahí, por ahí. Es que también, o sea, sería decir Underworld, pero la neta es como medio obvio. Y mi hija, mi hija, mi hija, también. Digo que ella, pues, es que, o sea, de verdad, como que ya estábamos cansados del día anterior, ¿verdad? Entonces, el domingo, pues, ya no traíamos la pila y ya sabíamos directamente... O sea, ¿qué queríamos ver? Sabíamos que teníamos que llegar temprano para ver a James Blake. Y que íbamos a tener un buen rato muerto. Y aprovechar para hacer como las cositas que estaban dentro del festival, ¿no? Como decías, Voladoras, este Kilauea, que se llama Conk, no sé qué. Y después, pues, ya ver a tus bandas más chonchas, ¿no? O sea, comer, después ya ver a las bandas chonchas y así. Llevártela tranqui. Pues sí. Entonces, Nicolas Yard. Si no le han entrado como su servivar. Sirens, se llama el nuevo disco. No gusta tanto de... Está bonito. En ese tipo de álbumes. Puede entrarle a Nicolas Yard. Una recomendación del señor del fondo magenta, Juan Cristian. Se nos acabó el tiempo, maestrin. Pues qué lástima, amigo. Vamos a despedirnos. Ya saben, esto está todo el contenido, toda la música nueva, todo lo que recolectamos de nuestros partners, nuestros compañeros, nuestros cuates, de otras partes del mundo que tienen la información en primera mano. Y los que están aquí también la tienen en Gástrico.tv. Ahí lo juntamos, lo curamos, lo separamos para que no estén ahí batallando con otras cosas. Y se las damos en el sitio. Entonces ahí pueden entrar, Gástrico.tv. Pueden seguirnos como en este momento lo están haciendo. En Facebook.com diagonal El Gástrico, como aparece por ahí. Están también en Twitter, arroba El Gástrico. Y pues el señor de la gorra, los audífonos y el fondo magenta. Hola. Es Juan Cristian Aguirre. Alfaro de la Luz. Alfaro de la Luz en todas las redes sociales, menos en Facebook. Y pues yo, su humilde servidor. Bueno, no es cierto, la verdad es que no voy a ser... De humilde tienes muy poquito. Pues no, no, sí soy humilde. Soy humilde. Rogalan, RogalanR en Twitter. Comuníquense por favor, denle like, compártanlo con sus amigos. Y mañana no creo que vaya a haber escenas. Seguramente vamos a pasarlo para el día miércoles. Y tenemos una sorpresa bien chida, que no es sorpresa porque ya les hemos avisado. Va a estar Fuchsia, banda de funk que acaba de estrenar disco. Su tercer álbum, suenan bien chingón. Vamos a tenerlos para que nos platiquen un poco cómo fue este proceso y cómo les ha ido. Que si no los han visto, búsquenlos. Fuchsia, no como se escribe mamonamente fucsia o correctamente, si quieren llamarlo. Fuchsia, así como se escucha, como suena en español. Como Fuchsia. No, Fuchsia, F-I-U-S-H-A, Fuchsia, Fuchsia Band. El miércoles, seguramente el miércoles, estamos viéndoles las noticias por redes sociales. Va a estar en escenas al lado de Alex Lara Monroy, que mañana se nos va a disfrutar de Sigurros. Muy bien por él. Bueno, maestrin. Amigo, un gusto. Vámonos, esto fue Departamentos número 004. Cumplimos un mes. Lo logramos. Compártanlo, denle like. Ahí nos vemos. Descansen, que estén muy bien. Y adiós.